Y quiero contar un poco algunas cuestiones que van desde la información pura y dura al análisis. Lo puro y duro tiene que ver con qué pasó ayer en la reunión entre el embajador cubano, Pedro Pablo Prada, embajador de Cuba en la Argentina, y Felipe Solá, el canciller. Más tarde habló el presidente, la reunión fue a las 5 de la tarde, más tarde habló el presidente Alberto Fernández, y realizó una especial hincapié en el tema del bloqueo. Hay que decir que la Argentina votó en contra del bloqueo a Cuba en la última resolución de Naciones Unidas, de la cual solamente dos países votaron a favor, Estados Unidos a Israel, tres se abstuvieron, Colombia, Ucrania y Brasil, y todo el resto de los países de Naciones Unidas votaron en contra del bloqueo a Cuba. Lo que digo es que tiene seis décadas, y sin el cual no se puede entender absolutamente nada del contexto que atraviesa la isla, que atraviesa la República de Cuba. El fin de semana se produjeron movilizaciones, acá no voy a entrar en la distinción si fueron masivas, no fueron masivas, algunos centenares de personas, en una ciudad de tres millones de habitantes, no da la magnitud de una movilización masiva, pero independientemente de eso, las movilizaciones existieron, y tiene que ver con una situación muy compleja desde el punto de vista económico, fundamentalmente, que se viene viviendo en la isla desde hace un tiempo, y que se fue, además agravando por las condiciones de la pandemia. Cuba es un país que necesita, imperiosamente, de las divisas que genera el turismo, es una nación de cerca de 12 millones de habitantes, cuya principal fuente de ingresos es el turismo, y es sabido, no hace falta detallarlo, la situación en la que está el turismo en el mundo entero. Al mismo tiempo, se notó en las últimas semanas, un recrudecimiento del avance del COVID, un país que venía bastante bien con ese tema, pero, por ejemplo, y cito la fuente, cual es la costumbre de este programa, Infobay cuenta hoy, Cuba reporta 5.613 nuevos casos de COVID y 29 fallecidos. 29 fallecidos, con 5.600 casos en el último parte. No quiero acá tampoco hacer una comparación mecánica con la Argentina, nuestro país con cuatro veces más habitantes que Cuba, tiene muchísimos más contagiados, miren, en total en Cuba hay 250.000 contagiados, y 1.600 fallecidos, 1.600 fallecidos que implicarían, para nuestro parámetro, de población, 5.000, y estamos por tener 100.000 nosotros. 250.000 contagiados, que con nuestro nivel de población estaríamos en un millón, y tenemos 4 millones y medio de contagiados. Estas son las cifras, y cito de nuevo, Infobay de hoy a la mañana, Cuba reporta 5.613 casos de COVID-19 y 29 fallecidos. Claro, muchos de estos casos son bastante más recientes que los de la Argentina, porque Cuba se había mantenido muy al margen de esto, porque es una isla, y porque su principal entrada de personas tiene que ver con el turismo, el turismo cerrado en el mundo entero. Prácticamente Cuba estaba bastante al margen. Pero lo pongo como dato comparativo. Les voy a preparar una serie de audios para ir conociendo en qué está la cuestión cubana en este momento, y lo primero que vamos a hacer es escuchar una explicación que está circulando por TikTok. Mirá el lugar donde fuimos a buscar este audio. TikTok es una red social de origen chino. Tiene, en Estados Unidos, unos 100 millones de usuarios, por ejemplo. Y se ha convertido también, en los últimos meses, te diría, de la pandemia a esta parte, en algo más que una red para preadolescentes, con videos rápidos, con mucha cuestión de imagen vinculando videos existentes, con presentaciones de los usuarios, con la posibilidad de ser interactivo con un video. Se convirtió en bastante más que eso. Al punto tal que muchísimos políticos en la Argentina lo utilizan como canal de comunicación. Caso Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta creo que es, de los políticos argentinos, el jefe de gobierno portáneo, el que más utiliza esta red social, insisto, de origen chino. Esta explicación circula por TikTok y da cuenta de lo que ocurre en Cuba. Estoy cansado de escuchar mentiras sobre esto. Prensa argentina, el diario La Nación, una multitudinaria e inédita protesta en las calles sorprende al régimen cubano. Mirá la foto. Como que esa gente me suena mucho. ¿Dónde la vi antes? ¡Es la calle de Chile! ¡Es la calle de Chile! ¡Es la calle de Chile! O sea, ponen fotos de marchas a favor del gobierno para mostrar masivas movilizaciones en contra del gobierno. Igual esas movilizaciones sí existieron. ¿Sabés dónde estuvo el epicentro? En San Antonio de los Baños. ¿Y sabés qué pasó ahí? El propio presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, fue personalmente a las calles de San Antonio de los Baños para hablar con la población. Decime un país en donde el propio presidente personalmente vaya a dar la cara frente al pueblo que se manifestaba. Uno, ¿eh? ¿Te imaginas Iván Duque haciendo lo mismo frente a las protestas en Colombia a Sebastián Piñera? Yo no. Ahora bien, veamos por qué existe esta campaña internacional contra Cuba. En los últimos días, con el ingreso de la variante Delta en el país, los casos de COVID-19 aumentaron. El epicentro de esta suba de contagios está en la provincia de Matanzas. Y por esta razón están pidiendo una intervención humanitaria a la isla. Yo no sé si son ignorantes o si son inconscientes. ¿Sabés lo que es una intervención humanitaria? Intervención humanitaria es lo que hizo la OTAN en lo que hoy en día es Serbia. Para supuestamente pacificar la zona. Solamente con bombardeos dejó el saldo de 2.500 muertos y 10.000 heridos. ¿En serio les importa la salud de los cubanos si piden esto? ¿Qué un rasgo característico de las intervenciones humanitarias es el uso de las fuerzas armadas? Estados Unidos, por ejemplo, tuvo 600.000 muertos en la pandemia. Brasil tuvo más de 500.000. Y nadie pidió una intervención humanitaria a esos países. Cuba ha sufrido al día de hoy 1.400 muertes por la pandemia. Y está bien, ninguna muerte es menos. Pero ¿realmente tiene sentido pedir una intervención humanitaria para un país que hasta el día de hoy ha controlado la pandemia? Si realmente les importara la salud de los cubanos pedirían el fin del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Que en el año 2021 le prohibió a la empresa IMT, Media, LAG y Acutronic la venta de ventiladores pulmonares a Cuba. Escuchaste bien, la venta de ventiladores pulmonares a Cuba. ¿Querés ser solidario con Cuba? Tenés que estar en contra del bloqueo. De izquierda, de derecha, no importa. El bloqueo es un acto genocida. Y eso el pueblo cubano lo sabe muy bien. Bueno, primera parte de los audios, de los sonidos, de las voces que queríamos utilizar para tratar de entender lo que está pasando en Cuba. Ahora vamos a escuchar a Tilio Borón. Hay un corte también del presidente cubano Miguel Díaz Canel. Habló Andrés Manuel López Obrador. Y habló el canciller Bruno Rodríguez. Los vamos a ir presentando. Queríamos dedicarle este ratito sin histerias, sin el apuro, sin los recortes parciales que te hacen los medios. Citando además mucha fuente. Todo esto lo vamos a cortar, lo vamos a subir. Miren, me avisa nuestro amigo Salvador Ferreira, del Comité de Crisis del Barrio Mujica. Hemos hablado con él. Y yo la verdad que no lo conocía. Gastón, vos sos más experto en Twitter que yo. Me manda una publicación, un hilo de Twitter, de Julián Macías Tobar. Julián Macías Tobar es un español que se dedica a analizar puntualmente el tema de las tendencias en Cuba. Dice, ¿qué está pasando en Cuba? Analice los más de dos millones de tweets usando el hashtag SOS Cuba, SOS Cuba, que comenzó pidiendo ayuda humanitaria con la participación de artistas y miles de cuentas recén creadas y bots por las muertes por COVID y terminaron en movilizaciones en las calles. ¿Qué descubre Julián Macías Tobar, que tiene 72.000 seguidores en Twitter, que labura en PandemiaDigital.net, que tiene como presentación en su cuenta de Twitter, Dato Mata Relato, activista contra la desinformación digital, descubre todo el armado digital, cibernético, luego montado sobre operaciones reales, que se generó en torno a este hashtag SOS Cuba. Así que interesante, también lo vamos a compartir para tener otra de las fuentes a disposición para tratar de entender qué es lo que se montó en torno a Cuba. Habló Atilio Borón el domingo por la noche, tenemos un fragmento, lo hizo con Daniel De Vita, Daniel De Vita es un rapero argentino, tampoco lo conocía, tiene un canal de YouTube muy interesante, hace entrevistas, lo entrevistó Atilio Borón y de la larga charla que tuvieron, que recomiendo también, y vamos a también compartir el enlace, esto decía Atilio Borón, politólogo, egresado de Harvard, habitual, consultado sobre temas latinoamericanos y un gran conocedor de la política de Cuba. El gobierno de Cuba lo tomó con mucha preocupación porque hay un dato que es objetivo y es real, es un gobierno que está asfixiado por el bloqueo. Daniel, asfixiado, a ver, no pueden importar nada, no pueden exportar, no les dejan recibir las remesas, se acabó el tema del turismo, en medio de la pandemia no les venden medicamentos, digo, no tienen repuesto, se te rompe algo o no, porque está todo bloqueado, no solamente te bloquean las compañías navieras que llevan cosas a Cuba, bloquean a las aseguradoras que requieren las compañías navieras para surcar los mares. O sea, suponete que yo tengo un barco y estoy dispuesto a colaborar con la Revolución Cubana, muy bien, cargo acá lo que puedo de solidaridad, pero ¿sabes qué pasa? Yo tengo que asegurar el barco, y la aseguradora me dice, no, flaco, no te puedo asegurar, ¿sabes por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos me pone una lista negra y ya no puedo asegurar más a ningún barco. Así que, le digo, y esta es la situación de Cuba, por eso las dificultades que tienen, a pesar del bloqueo, ya han logrado unos éxitos notables. Escúchame, el único país de América Latina que está desarrollando vacunas autóctonas propias para el combate al COVID-19, con lo cual es una vergüenza, Argentina, Brasil, México, tendrían, si los cubanos lo hicieron, nosotros sin bloqueo no lo hemos hecho, y bueno, algo malo nos está pasando acá, ¿no es cierto? Y a nuestros grandes países como Brasil, que podría tener una industria farmacéutica, impresionante no la tiene. Por eso, por eso el encono de Estados Unidos con Cuba, porque es un pésimo ejemplo. Te demuestra que una isla pobre, subdesarrollada, sin embargo puede ofrecer para su población, estándares de salud, de educación pública, de seguridad social, mejor que el que pueden ofrecer muchos países del mundo desarrollado. Por lo tanto, hay que aplastar ese proceso, así lo dicen en Estados Unidos, y bueno, llevan 60 años tratando de hacerlo, y hasta ahora no lo han logrado. En la Argentina, habló ayer el presidente Alberto Fernández, dijo, yo no sé lo que está pasando, pero terminemos con los bloqueos. No quiero someterse en detalle, esto fue una entrevista radial con la emisora, con Radio 10, con Jorge Real, ayer en la tardecita, pero antes de esa entrevista, donde Alberto Fernández, de alguna manera, hace hincapié en el tema del bloqueo, que es la posición de la Argentina en el foro de Naciones Unidas, ni más ni menos, había estado reunido el canciller argentino, Felipe Solá, con el embajador Pedro Pablo Prada. La reunión fue a las 5 de la tarde, y tenemos entendido, hay cuestiones que no han sido explicitadas, pero las podemos contar, que en el gobierno terminó primando la posición de Alberto Fernández, en términos de hacer hincapié, insisto, con la cuestión del bloqueo. No era exactamente la posición del canciller Felipe Solá, pero de esa reunión, simplemente se informó que tuvo lugar, y también además se conoce que la Argentina, no lo va a convocar, pero sí llamó, para interiorizarse, de primera mano, a Luis Ilarregui, que es el embajador argentino, en Cuba. Hay otras palabras, ayer habló, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo hizo por la mañana, es el audio 5, y esto decía el mandatario mexicano. La verdad, es que, si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer, es suspender el bloqueo, a Cuba, como lo están solicitando, la mayoría, de los países del mundo. Eso sería, un gesto, verdaderamente humanitario. Ningún país del mundo, debe ser cercado, bloqueado, eso es lo más, contrario que puede haber, a los derechos humanos. No se puede, crear un ser como, aislar a todo un pueblo, por razones, políticas, y por cualquier razón, nadie puede, nadie tiene derecho, a tomar, esas decisiones, que afectan, a los pueblos. Ahora vamos a escuchar, al canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. Recordamos que estamos, poniendo, voces, testimonios, para entender, para contar, lo que está pasando en Cuba. Reiteramos, el fin de semana, hubo, movilizaciones, de distinta magnitud, en distintos lugares, de la isla. Citamos también, lo que se ha montado, en términos, informativos, hay una canción circulando, generada, en un video, de los que se arvan ahora, a distancia, colaborativo, entre artistas cubanos, y artistas que están en Miami, paradójicamente, hablan, de la libertad, y de la patria, los cubanos que viven en Miami, rodeados de guardaespaldas, muchos de ellos son, raperos exitosos, disfrazados de narcos colombianos, rodeados de guardaespaldas, con garitas de vigilancia, en la puerta de las mansiones, pero hablan de la libertad de Cuba, y la canción que circula, se llama Patria y Libertad, perdón, Patria y Vida, Patria y Vida, y es un poco, de alguna manera, la consigna, como se ha ido instalando, la consigna tradicional, de los cubanos, claro, es Patria o Muerte, El canciller Bruno Rodríguez, canciller de Cuba, esto decía. Con extraordinario cinismo, hipocresía, manipulación, políticos en Estados Unidos, se refieren, a estos asuntos. En el comunicado del presidente Biden, el presidente pide, al régimen de La Habana, que escuche, al pueblo, al pueblo cubano, que alivie, sus necesidades. Haría bien, el presidente Biden, en escuchar, al pueblo de Cuba, que reiteradamente, se ha pronunciado, en los últimos años, desde el referendo, hasta el día, de ayer, y seguramente, el día de hoy, contra el bloqueo, y si algo quiere hacer, es escuchar también, a los ciudadanos estadounidenses, y levantar el bloqueo, a Cuba, levantar las 243 medidas, que heredó, del presidente Trump, en alguna medida, para dificultar, su gestión, pero que hoy, están, en completa, aplicación. Claro, las medidas, que Biden, está, cargando, en todo caso, son la herencia, de la política, de la política de Estado, de Donald Trump, que a su vez, había retrocedido mucho, en la relación con Cuba, de acuerdo a la perspectiva, que le había dado, Barack Obama, en el último tramo, de su mandato, Barack Obama, había inclusive, establecido relaciones, mucho más cercanas, con el gobierno, de Raúl Castro, en ese entonces, al frente, del gobierno cubano, luego, al llegar, Donald Trump, todo eso retrocedió, y la cosa, se volvió a tensar, ahora vamos a escuchar, al propio presidente, cubano, Miguel Díaz Canel, un dato, un dato, si querés, generacional, es el primer presidente, post revolución, digamos, en términos, de haber nacido, después de la revolución, y es el primer presidente, que no se llama Castro, que no es Fidel, ni es Raúl, Miguel Díaz Canel, así habla también, sobre el tema, la ayuda ofrecida ayer, por el presidente Maduro, las declaraciones de apoyo, que ha hecho el presidente, López Obrador, en México, hoy por la mañana, la comunicación de Lula, hoy también, para apoyar, el país, esa ayuda, la vamos a facilitar, esa ayuda, la vamos a aceptar, esa ayuda es sincera, esa ayuda es legítima, esa ayuda es enaltecedora, esa ayuda emancipa, y demuestra lo mejor, del pensamiento mundial, la ayuda, la ayuda que no vamos a aceptar, es la ayuda injerencista, que no es ayuda, es injerencia, y la tratan de disfrazar, con términos, una vez más, la prepotencia yanque, fracasa, una vez más, creyeron, que apostando, a estos planes simulados, iban a lograr, un aislamiento de Cuba, y hoy el mundo, está apoyando a Cuba, Cuba no está sola, cada vez, es el gobierno, de los Estados Unidos, se aísla más, por tener esa actitud, beligerante, sin razón alguna, contra Cuba, y contra nuestro, heroico, pueblo cubano, por lo tanto, Cuba sigue, viva, y Cuba vence. Y para finalizar, después de toda la información, los datos, las voces, los testimonios, lo que recortamos, lo que elegimos, está claro que, ni acá, ni en Clarín, ni en Infobae, ni en la televisión, vas a tener, absolutamente todo, uno hace un recorte, subjetivo, uno hace un recorte, de la perspectiva, con la que elige, vivir, y contar el mundo, punto, no hay independencia, ni acá, ni en ningún lado, no existe eso, pero si hay algún análisis, que ahora, o en todo caso, alguna opinión, que ahora uno puede, verter antes de irnos a la tanda, lo primero que hay que decir, es que, la autodeterminación de los pueblos, es un derecho, absolutamente sagrado, y cada pueblo, decide cómo, y quiere vivir, lo segundo que hay que decir, es que, cuando desde acá, te dicen, que en Cuba no hay libertad, que en Cuba, nadie puede salir, recordemos, que todo esto, que estamos conociendo, inclusive a través, de los medios, dominados, por la lógica, de agencias norteamericanas, está transmitido, desde Cuba, o sea, que dictadura extraña, que permite, que los opositores, al gobierno, transmitan, desde sus propios teléfonos, con las limitaciones técnicas, y económicas, que tiene un país bloqueado, quiero volver, a ese concepto, hasta hace pocos años, una comunicación telefónica, de Cuba a la Argentina, por ejemplo, o una comunicación de internet, de Cuba a la Argentina, viajaba, de Cuba a Europa, y de Europa venía a la Argentina, ¿por qué? porque internet, lo maneja Estados Unidos, así de simple, como esto, esto que estamos diciendo acá, y que sale por el aire, en términos de internet, ya sea por la aplicación, o por la página, de radiocuperativa.com.ar, pasa por, el dominio de Estados Unidos, el fierro internet, lo maneja Estados Unidos, le iban a dejar a Cuba, que maneje eso, no, no se lo dejaban, Cuba tenía que hacer malabares, era carísima en la comunicación, eso se fue solucionando, y hoy tenés, personas que transmiten, lo que ocurre en las calles, desde sus teléfonos, como en cualquier lugar del mundo. Segunda consideración, yo creo que hay que tener, un poquitito, primero, más de conocimiento, antes de opinar, y segundo, dando un poquito más de respeto, para que aún, uno de los pueblos, que le está dando, al mundo en este momento, una de las, diez o doce vacunas, que hay en desarrollo, o en instrumentación, ya concreta en el mundo, contra el COVID, una de esas vacunas, es la cubana, y es muy probable, es muy probable, que si uno puede, tener una cámara, con dos capturas, al mismo tiempo, de imágenes, que saque, con la misma cámara, dos imágenes, al mismo tiempo, en una de ellas, te aparezca un soldado, norteamericano, invadiendo un territorio ajeno, y en la otra, te aparezca un médico cubano, salvando una vida, es bastante probable, que eso ocurra, la diferencia, es que, uno es un país, de doce millones de personas, con muchísimas carencias, de todo tipo, y con muchísimas dificultades, que tendrán que resolver, los cubanos, insisto, como quieran, y como puedan, y el otro, es un país, de 300 millones de habitantes, con toda su disposición, y que lo que ha hecho, es desparramar, ese tipo de políticas, por todo el mundo, desde hace décadas, con esta información, que es, por supuesto, un recorte de la realidad, después cada uno, elija lo que quiere elegir, esto fue, el especial, que armamos, para entender, qué es lo que está pasando, en Cuba, en estos días, lo hicimos con voces, y lo cerramos con música, y lo que ha hecho, Hoy mi deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza. Hoy era un momento más bien optimista, un renacimiento, un sol de conquista. Pero tú me faltas, hace tantos días, que quiero y no puedo tener alegrías. Pienso en tu cabello, que está ya en mi almohada, y estoy que no puedo dar otra batalla. Hoy yo que tenía que cantar a coro, me escondo de día, susurro es dos olor. ¿Qué hago tan lejos, dándole motivos a esta jugarreta cruel de los sentidos? Tu boca pequeña, dentro de mi beso, conquista se adueña, no toca receso. Tu cuerpo y mi cuerpo, cantando sudores, sonidos, procesos, febriles, temblores. Hoy mi deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza. Y creo que acaso, al fin lo he logrado, soñando tu abrazo, volando a tu lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!